Hola, bienvenidos a PICA, programas inteligentes con adolescentes felices de comenzar otra super semana aquí en ATV a las 6 de la tarde de lunes a viernes en nuestra página web www.pica.com.bo cuando tú quieras y los sábados 8 y media en punto. Comenzamos PICA, comenzamos la semana, vamos a nuestros titulares. Hoy en PICA, estuvimos con una chica hip hopera que es toda una revolución, les presentamos a la Emilia, además te explicamos en nuestro PICA Express que es y como se hace un graffiti y en nuestra cápsula del PICA Sex para los distraídos te explicamos porque amamos tanto al condón. Estoy en el programa que te trae toda la información que necesitas porque no hay nada más placentero que estar más informado que tus profesores. PICA Con PICA vamos a conocer a una chica que hace rap, hace graffiti y se dedica, trabaja un montón, un montón en su arte. Vamos a conocerla. Lo que hago es, este, bueno, graffiti, de muchas maneras. Nada más expresar un mensaje en la calle, de eso se trata. Para mí su significado más profundo es el de dar un mensaje de conciencia social, de bienestar común porque la calle es la galería que vemos todos los días. Manifestátate pues, lo que tienes en la mente, aquí estamos de forma permanente, haciéndole fuerte a rap. Es una escuela, o sea, autodidacta, digamos, ¿no? Que tú tienes que buscar tus propios medios para poder encontrar esto, ¿no? Yo me he salido del colegio por varias razones. Me he salido cuando tenía unos, no sé, unos 17 años. La escuela de la calle te hace, ¿no? Mientras vas practicando, mientras vas pintando, así, mientras vas saliendo. El colegio ahorita, digamos que, no, para mí es que no abastece las necesidades de los jóvenes de hoy en día, digamos. Como, este, desarrollar tus propias aptitudes según tu necesidad, tus ganas de hacer las cosas, ¿no? No es que te obligan, ¿no? O sea, tú vas a hacer esto y si no haces, eres incompetente, ¿no? Yo he perdido un ser querido y mi necesidad de expresar, he empezado por la poesía, ¿no? Tenía alrededor de 12 años y he empezado a escribir, escribir y escribir y escribir y escribir. Y me ha gustado mucho la poesía. Entonces, eso también es lo que me ha llevado al rap. Creo que Hip Hop tiene un fácil acceso, ¿por qué? Porque se da en las calles compartiendo entre los jóvenes. Es un conocimiento que todos los días se transforma, todos los días está en movimiento. Es lo que amo hacer, lo que me mantiene viva, lo que me mantiene así activa, equilibrada, lo que me da así fuerza para seguir, digamos. Creo en el arte porque es, no sé, mi religión, porque me vuelve a conectar con la energía transformadora de la vida. Eso es lo que me hace caminar y lo que me mantiene viva y lo que nos tiene aquí reunidos ahora. Y encontrar otro canal de hacer comunidad, expresión, conciencia y superación. Lanzamos con la tierra, restableciendo, madre, natural y sol. Cada persona es un mundo. Tú eres un mundo. Qué importante es encontrar eso que te gusta hacer, eso que te hace feliz. Y trabajar por eso, meterle para hacer siempre eso que te hace feliz Un gustazo conocerte Emilia MC, un gustazo Varias ciudades del mundo celebraron el Día Internacional de la Guerra de Almohadas Un total de 141 ciudades alrededor del mundo participaron Las reglas eran bien fáciles Llevar una almohada preferentemente suave y que no sea de plumas Siempre golpear solo con las almohadas Y por último, no usar lentes durante la batalla Este proyecto que nació en el 2008 para apoderarse de los espacios públicos Ha estado en países tan diferentes como Barcelona, Sao Paulo, Milán, Londres, Roma y Washington DC Y se está poniendo violento el bloqueo de la carretera hacia Copacabana Donde a los pobladores de Huilacota no les alcanzó contener a Copacabana aislada y desabastecida de alimentos por más de dos semanas Sino que ahora también agreden a hondazos y pedradas a periodistas y a cualquiera al que vean como una amenaza Lo que ellos piden es la construcción de unos puentes trillizos que conecten a varias islas en el lago A esto el gobernador respondió que el costo económico y ecológico es muy fuerte Y ha propuesto construir un puente en el estrecho de Tiquina Esperemos, por favor, que este conflicto se resuelva rápida y pacíficamente Con Pica te vamos a presentar una expresión que puede ser a veces controversial Porque hay gente que no le gusta para nada Y hay otras personas que realmente lo consideran un arte Que es una de sus principales herramientas de expresión El graffiti Vamos a ver la nota El graffiti como lo conocemos se originó básicamente con letras y palabras Con el uso de la pintura en aerosol Algunos dicen que nació en Filadelfia Y otros en Nueva York En la década de 1970 Existen muchísimos tipos de grafitis Siempre se transforma Pero los que ya son un clásico son Firma o tag Identifica a una persona o a un grupo de personas Bubble letter Letras pompa Conocidas como bombas Que también son firmas Pero con letras más elaboradas Redondeadas y con volumen Lemas Que son frases La opinión personal sobre problemas políticos Preocupaciones ambientales Feminismo, etcétera Throw ups Los vomitados Que se parecen a las bombas Solo más descuidadas Hechas más rápido Wild style Estilo salvaje Con letras muy elaboradas y adornadas Casi nunca sabes lo que dicen Estos son apenas algunos ejemplos de graffiti Pero las formas y variedades de este arte Son muchísimas Todo surge de la creatividad Desde las firmas más simples Hasta los murales más trabajados El graffiti es una expresión callejera Que se crea y se transforma todo el tiempo El más popular El más usado entre los preservativos Comenzó a comercializarse en la década de los 20 Y llegó a estar en auge desde los 80's Te estamos hablando del famosísimo y buena onda Condón de látex Condón de látex Este famoso aliado protector Es muy importante a la hora de tener relaciones sexuales Porque no solo te protege de un embarazo no deseado También te protege de contraer diferentes enfermedades De transmisión sexual Pika te informará más sobre este tema próximamente Mientras tanto, te recomendamos y recordamos Que es muy importante que cuides tu vida Tu salud y tu sexualidad No tengas vergüenza de preguntar por él Haz las cosas con responsabilidad Acabó lunes, 8 minutos espectaculares Con Pika, programas inteligentes con adolescentes Estamos en abril, el mes de los niños Cuando quieras estamos aquí en ATV De lunes a viernes a las 6 y 8 y media En punto a la mañana, los sábados Y en www.pika.com.bo Para que veas todos los reportajes Las veces que te de la gana Chao Chao ¡Pika! ¡Pika! ¡Ja, ja, ja!